Hola, bienvenidos al primer episodio de NB Podcast. Soy Natasha Barbosa, soy estudiante de psicología y estoy emocionada de acompañarlos en este viaje de exploración hacia el mundo del psicotrading y la salud mental. En este primer episodio vamos a hablar sobre la motivación, esa chispa interna que nos impulsa a tomar acción y a perseguir nuestros objetivos, ya sea en nuestra búsqueda del éxito financiero o en nuestro camino hacia el bienestar emocional. Tenemos que tener en cuenta que la motivación juega un papel muy pero muy importante en el camino hacia el crecimiento integral. Hasta ahora hemos hablado sobre cómo la motivación es esa chispa interna que nos impulsa a la acción y nos guía hacia nuestros objetivos. Pero, ¿cómo se forma esta chispa? Hay tres componentes claves que la alimentan y estos son el propósito, la pasión y el progreso. Hablemos de ellos uno por uno. Empecemos por el propósito. Imagina que estás conduciendo un coche sin un destino claro. Te sentirías perdido, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo ocurre en nuestras vidas. Definir un propósito claro te da un sentido de dirección. En el trading esto podría significar establecer un objetivo financiero específico o determinar por qué deseas ser un trader exitoso. Esto puede ser darle una mejor calidad de vida a tu familia, etc. Ahora, hablemos de la pasión. La pasión es el combustible de la motivación. Cuando te apasiona algo, estás dispuesto a trabajar arduamente y superar obstáculos para lograrlo. Incluso si es algo que de verdad te apasiona y te gusta, disfrutas mucho ese tiempo que le inviertes. Reflexiona sobre lo que realmente te apasiona en el trading, por ejemplo. Y cómo puedes incorporar esa pasión en tu rutina diaria. Por último, hablemos del progreso. Y es que cada pequeño paso hacia tus objetivos es un logro. Reconoce y celebra tus progresos. Incluso si son pequeñitos. Esto te mantendrá enfocado y motivado para continuar avanzando. Para comenzar, reflexionemos sobre por qué la motivación es una pieza tan crucial en el rompecabezas de nuestra vida. Imagina la motivación y el espíritu como marineros en un barco. La motivación es el viento que llena las velas de tu barco y te impulsa hacia adelante. Es lo que te lleva a tomar acción y a perseverar incluso en momentos difíciles, donde sientas que ya no puedes, etc. En el trading, la motivación puede ser la diferencia entre un trader informado y uno que reacciona impulsivamente, que se deja llevar por sus emociones. Imagina que estás en medio de una operación y el mercado toma un giro inesperado. La motivación es esa voz interna que te dice que no te rindas, que sigas adelante y que estás ahí para aprender y para crecer. Es como el viento bajo tus alas impulsándote hacia tus metas financieras. Ahora hablemos sobre los factores motivacionales y cómo estos pueden aplicarse tanto en el mundo del psicotrading como en la salud mental en general. Bueno, en mi experiencia he visto cómo la motivación puede ser una herramienta muy pero muy poderosa para impulsarnos hacia el éxito y hacia el bienestar emocional. Pero, ¿qué factores influyen en nuestra motivación? Bueno, establecer metas claras y realistas es un punto de partida esencial. Además, el autocuidado y la autoexploración desempeñan un papel fundamental en mantenernos en el camino correcto. Pero, hablemos más detalladamente de estos factores. Lo primero es establecer metas claras y realistas. Tengamos en cuenta que las metas son como un faro en la distancia que te guían hacia donde tú quieres ir. Si tu objetivo es ganar en el trading, descompónlo en metas más pequeñas y alcanzables. Por ejemplo, podría ser una meta de ganar cierta cantidad de dinero en determinado tiempo, o sea, darte un plazo específico. Y esto te dará un sentido de dirección y un propósito muchísimo más claro. Lo segundo es el autocuidado y el bienestar. Imagina que estás siguiendo una rutina saludable que incluye ejercicio, una dieta equilibrada y tiempo para relajarte. Estas prácticas no solo mejoran tu salud física, sino que también tienen un impacto positivo en tu bienestar emocional. Mantener un cuerpo y una mente saludable es esencial para mantener una motivación alta. El tercero es la autoexploración. Conocer tus fortalezas y debilidades es como tener un mapa detallado de tu viaje. Si sabes que reaccionan de manera impulsiva ante ciertas situaciones, tú puedes desarrollar estrategias para mantener la calma y tomar decisiones informadas. La autoexploración es un proceso continuo. No es algo que se da de la noche a la mañana. Pero que si logras continuar con ese proceso, te ayudará a crecer tanto como trader como individuo. Básicamente, los factores motivacionales son como los cimientos de un edificio sólido. Establecer metas claras, cuidar tu bienestar y conocerse a sí mismos son pasos completamente fundamentales para mantener esa chispa de motivación encendida. En su viaje por la vida. Así que recuerden, cuando enfrenten desafíos, piensen en esos objetivos. Cuiden su mente y cuerpo y exploren cómo pueden mejorar su enfoque. Ahora imaginemos que están en una operación y están pasando por un periodo en el que se sienten que su motivación está disminuyendo y hasta están pensando en rendirse. Así que, ¿qué pueden hacer al respecto? ¿Cómo pueden mantener esa motivación encendida? Bueno, aquí tienen cinco estrategias concretas para mantener esa chispa de motivación encendida en todo momento. Lo primero sería establecer metas claras y significativas, lo que estábamos hablando al principio. Una estrategia simple, pues hay que establecer metas que sean alcanzables. Metas a corto plazo. Pueden dividir sus objetivos en pasos más pequeños y celebrar cada pequeñito logro. Esto no solo les dará un sentido de logro, sino que también mantendrá la motivación en constante crecimiento. Imaginen que están en un viaje en car. ¿No sería más emocionante y motivador saber exactamente hacia dónde se dirigen? Lo mismo ocurre con las metas. Definir objetivos claros y significativos les dará una dirección clara. Por ejemplo, si su meta es ganar en el trading, puede dividirla en metas más pequeñas, como aprender una estrategia o mejorar su capacidad de análisis, etc. Lo segundo es la visualización creativa. La visualización es como una película en la mente. Imaginen el éxito que quieren alcanzar. ¿Cómo se siente? ¿Qué están haciendo? Visualizar el resultado final puede fortalecer un montón sus motivaciones y crear una imagen clara y exacta de lo que quieren lograr. La idea es imaginar que ya alcanzaron su meta, sentirla, disfrutarla. Imagínense que ya lograron todo lo que siempre han querido, que ya están disfrutando de sus logros. Básicamente, la visualización creativa es como crear una película mental de su éxito. Y esto puede aumentar su motivación al experimentar esos sentimientos positivos por adelantado. Lo tercero es celebrar pequeños logros. Imaginen que están escalando una montaña. No solo se enfocarían en la cima, ¿verdad? Disfrutarían de cada pequeño paso y cada vista panorámica. Pararían, tomarían fotos, descansarían, etc. De manera similar, celebren cada pequeño logro en su viaje. No subestimen la importancia de esos pasos intermedios. Cada vez que tomen una buena decisión en el trading, están avanzando. Es poco a poco. Recordemos que todo es un proceso. Lo cuarto es aprender de los desafíos. Esto es muy importante. Cada vez que se enfrentan a un desafío, están aprendiendo. En lugar de sentirse desmotivados por un error, véanlo como una oportunidad para crecer y para mejorar. Imaginen que están aprendiendo a montar en bicicleta. Las caídas son parte del proceso, pero eventualmente se vuelven más hábiles. Ningún proceso es perfecto. Es normal tener tropiezos. Y lo importante es seguir. Como con la bicicleta. Se caen, se levantan, se montan en la bici una y otra vez, una y otra vez, hasta que logran manejarla perfectamente. Y hasta llegan a hacer trucos con ellas. Es cuestión de tiempo. Lo quinto es mantenerse inspirados. Imaginen que están leyendo un libro inspirador o escuchando un podcast estimulante. Mantenerse rodeados de fuentes de inspiración puede ayudar a mantener alta su motivación. Por ejemplo, leer como sobre otros traders exitosos o escuchar historias de superación puede recordarles por qué comenzaron en primer lugar. Los grupos de Telegram suelen ser también de gran ayuda. El hablar con personas que estén pasando por el mismo proceso y hablar con compañeros hace sentirse comprendido. Como que sientes que otras personas te entienden y ver que uno no es el único, darse apoyo, compartirse consejos, ese tipo de cosas ayuda muchísimo. En el link de la descripción y en el comentario fijado pueden encontrar el link de nuestro canal de Telegram. Donde mandamos libros, imágenes motivacionales, damos consejos, etc. También pueden tener tanto mi apoyo como el de sus compañeros. Y sexto, es mantener una rutina positiva. Imagínense que tienen una planta. Para que crezca la planta necesitan regarla y darle luz. Lo mismo ocurre con la motivación. Mantener una rutina que incluya hábitos positivos, como ejercitar el cuerpo y la mente, pueden alimentar su motivación. Recordemos que el poder del hábito juega un papel muy pero muy esencial. También recordemos que la motivación es como una llama. A veces puede disminuir, pero con esas estrategias pueden avivarla nuevamente. Mantenerse motivados en el trading y en la vida en general es un proceso continuo. Y cada paso, por más pequeño que sea, cuenta. Bueno, sé que muchos de ustedes son traders interesados en mejorar su salud mental y su rendimiento en el trading. Así que vamos a ver cómo se aplican estas estrategias de motivación en el mundo del trading. Ya dijimos que la motivación es esa chispa interior que nos impulsa a tomar acción y a perseguir nuestras metas, ¿verdad? Bueno, en el psicotrading la motivación es como un motor que nos ayuda a mantener la calma durante momentos de volatilidad y a tomar decisiones informadas en lugar de reaccionar impulsivamente. Permítanme compartirles algunos consejos sencillos y ejemplos para aplicar la motivación en su camino como traders. Lo primero sería superar los desafíos. Otra estrategia es recordar por qué comenzaron a operar en primer lugar. Miren, todos enfrentamos momentos difíciles en el trading. Es como navegar en un mar agitado. Cuando se sientan desanimados recuerden por qué comenzar. Piensen en esos momentos de éxito previos y cómo superaron los obstáculos. La resiliencia emocional o la capacidad de recuperarse rápidamente es la clave aquí. Tal vez quieran lograr la libertad financiera, viajar o asegurar un futuro estable para su familia. Mantener estos objetivos en mente les dará esa chispa de energía cada vez que se enfrenten a un desafío. Segundo, recompensas y autocuidados. Esto es muy, muy importante. Imaginen que después de un largo día de trading exitoso, se permitan relajarse y disfrutar de una actividad que aman. Así como se recompensan por su arduo trabajo, también es importante cuidar tu bienestar emocional. La motivación se nutre cuando saben que se están cuidando a sí mismos. Por último, el enfoque en el progreso. A veces las ganancias pueden no ser tan grandes como esperábamos, ¿no? Pero eso está bien. Enfóquense en el progreso, incluso en las pequeñas victorias. Aprendieron algo nuevo, mejoraron una habilidad, perfeccionaron su estrategia. Cualquier cosa, por más chiquita que sea, reconocer sus avances les da un impulso de motivación constante. Recuerden, la motivación es un viaje, no un destino. Al aplicar estas estrategias en su psico-trading, pueden mantener su energía y enfoque a lo largo del tiempo. Así que sigamos trabajando juntos para lograr un equilibrio saludable entre el éxito financiero y el bienestar emocional. Bueno, queridos traders, hoy quiero recordarles la increíble aventura en la que están embarcados. Sí, el trading es un camino desafiante, pero también es un camino lleno de muchísimas oportunidades emocionantes. Cada día es una nueva página en su historia financiera, una página en blanco llena de muchísimas posibilidades. Recuerden por qué comenzaron este viaje. La libertad financiera, la independencia, el logro de sus sueños. Esas son las metas que los impulsaron a entrar en el mundo del trading. Mantengan esas metas frente a ustedes en todo momento. A lo largo de este camino habrá momentos difíciles y, claro, habrán dudas. Pero la verdadera grandeza se encuentra en enfrentar esos desafíos con mucha determinación y valentía. Los obstáculos son solo una oportunidad disfrazadas de dificultades. La pasión que sienten por el trading es su mayor activo. Es esa pasión la que los llevará más allá de los momentos difíciles. Así que mantengan esa llama ardiendo. Crean en ustedes mismos y en su capacidad para lograr el éxito. Recuerden, cada día es una nueva oportunidad para avanzar hacia sus metas. No se rindan, persistan y al final de este camino encontrarán el éxito que se merecen y por el cual han luchado tanto. Vamos a hacer que este viaje sea inolvidable.